Ya ha emitido también una orden de la Interpol para que lo busquen. Son cosas que pasan y yo acepté, dije, ¿sabes qué? La verdad estuve mal. Pablo Montero tiene una orden de presentación. Yo le pido una disculpa a ella porque es lo que tenía que hacer. Si hay alguien que cuida a las mujeres, soy yo. Este lunes 6 de febrero se dio a conocer que Pablo Montero está teniendo serios contratiempos con la justicia, pues trascendió que el cantante es requerido por las autoridades del Estado de Chiapas, por supuestamente haber cometido el delito de abuelo sexual en contra de dos menores de edad. Pablo Montero tiene una acusación de dos jovencitas por abuelo sexual. De acuerdo con información publicada por distintos medios de comunicación, los hechos ocurrieron durante la última presentación de Pablo Montero en la mencionada entidad y se detalla que las menores ya presentaron sus respectivas querellas ante las autoridades de Tapachula, quienes el 20 de enero giraron una orden de localización y presentación en contra del también actor, cuyo nombre real es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. Pablo tendrá que presentarse en Chiapas a atender esta denuncia. Asimismo, se informó que Pablo Montero también podría ser multado con 80 días de salario mínimo en caso de no presentarse en tiempo y forma. Asimismo, también se dijo que de ser necesario, el también actor deberá de ser presentado por la fuerza pública. Lo cual agrava su situación porque su última declaración, ustedes recordarán, es que iba a poner equilibrio a su vida. Hasta el momento, Pablo Montero no ha realizado ninguna declaración sobre estos delicados señalamientos que pesan en su contra. Es importante señalar que esta noticia causó una gran conmoción al interior del ambiente artístico y entre los fans de Pablo Montero, pues apenas hace unos meses el actor reconoció que había recaído en su atención al fútbol e incluso se supo que no asistió a la grabación del último capítulo del Último Rey, precisamente por estos contratiempos. No obstante, en ese entonces, el actor adelantó que buscaría ayuda profesional para retomar su camino y prometió que se enfocaría en darle un nuevo impulso a su carrera, convirtiéndose de ahora en adelante en un hombre más responsable y disciplinado. Es importante recalcar que la orden fue emitida el pasado 20 de enero por las autoridades, quienes incluso ya solicitaron el apoyo de la Interpol para poder localizar a Pablo Montero, esto en caso de que no se presente en la hora y fecha que le han requerido. Hace unos meses, Pablo Montero estuvo en el centro de la polémica por no llegar a la filmación de una importante serie que estaba grabando bajo la producción de Juan Osorio, lo que le valió muchos señalamientos en su contra, pues se rumoró, en ese momento, que estaba en estado inconveniente. Además, hace unos meses, jaloneó y a una compañera periodista de Ventaneando, a la que le rompió su equipo de trabajo, por lo que tuvo que pagar y pedir disculpas por sus acciones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.